Alcachofa, la alcachofa de Tudela, que es una alcachofa buenísima, que es de frío y tiene que ser eso sí, cuando la compremos pues dura, crujiente. Primero sacamos las hojas de fuera. Variedad blanca de la barra. Exactamente. El tronco es muy estético y además que aprovechamos, esta parte es buena. Hay que quitarle bien lo verde al tronco porque si no amarga. Sí. Pero el centro es buenísimo. Vamos a buscar el corazón. El corazón quiere decir pues el centro, centro. Sacamos todo lo verde. Con ayuda de una cuchara de café o con una cuchara parisien, sacamos un poquito aquí. Y perejil, antioxidante, para que no se queden negras. Vamos a cortar un taco de bacon y lo vamos a poner a dorar en una sartén. Vamos a poner aquí. Ahí está. Vamos a subir un poco el fuego y vamos a dorar este bacon con un diente de ajo. Ajo en camisa. Machacamos un poco también para darle, para aromatizar. Perfecto. Que le va muy bien. Ramita de tomillo. Venga ahí. Métele dentro. Venga, perfecto. La cocción evidentemente siempre va a tardar más la cabeza que el tallo. Entonces lo que hacemos es ponerlas de pie. Como son pequeñas yo las pongo enteras. Fijaros. Patapam. Y las voy a dejar así durante toda la cocción. Ponemos un poquito de vino blanco. Vino blanco seco que nos va muy bien. Exacto. Que le da acidez. Vale. Tapamos y dejamos cocinar al vapor. ¿Por qué? Aquí abajo con el calor se va a cocinar muy bien la cabeza y luego el tallo con el vapor se va a cocinar. A ver, voy a probar para sal y pimienta. Sí, ahora le pondremos. Vamos a ponerle ya. Hay que estar encima. Nosotros utilizamos caldo de ave para hacer las agachofas. Langostino que lo hemos pelado y lo que vamos a hacer es cortarlo por la mitad simplemente. Porque luego lo vamos a saltear un poquito y lo que pasa es que se tuerce. Se riza. Y queda muy bonito. Vale, vamos con los huevos. Mirad, vamos a hacer una tortilla, pero ya veréis. Porque la vamos a hacer crudita, como tú bien decías, poco hecha. Pero para eso lo primero que vamos a hacer es separar las yemas de las claras. Es una operación muy simple. Un poco de sal pimienta en la clara. Batir un poco. Tampoco no es montar como a veces hemos hecho, que hay que emulsionar y que sea... No, no. Ahora pongo las yemas. Termino de mezclar. Ya está. Simplemente. Esto ya le va a dar a la tortilla un toque... Ya veis que no lo he emulsionado tampoco mucho. Simplemente batirlo un poco. Dar un poco de aire a las claras. Le voy a meter una nuez de mantequilla. Esto está de lujo, ¿eh? Siempre... Para saber la cocción. Un poquito, para ligarlas, ¿eh? Pinchar. Aún le falta cocción, ¿eh? Sí. Y ahora ya ponemos el langostino. Saltear, pero es un poco pim-pam, ¿eh? Sí, sí. Será nada. Separamos bien. Salteado rápido. Y aquí ya tenemos el langostino con la chalota, que luego lo pondremos por encima. Dejar reducir el caldo de la alcachofa y ligarlo bien. Ligarlo, ligar la alcachofa, que quede bien corsé, que quede bien ligado corsé, decimos cuando el caldo reduce y se liga, bien reducido y se liga y laca, napa un poco la alcachofa. Brutal esta receta. Vale, ponemos el huevo. Y el aceite, yo, para mí, no muy caliente para que no... La sartén no muy caliente para que no cuaje enseguida el huevo, sino que vaya poco a poco. O sea, no le vas a dar la vuelta, ¿no? No, no le voy a dar la vuelta. Te has librado. Le voy a dar la vuelta y esta, mira, y no se pega nada, pues está librado. Una tortilla abierta, una tortilla, pues bueno, que es otro rollo y otra presentación y otra forma de ver la tortilla. Un poquito de cebollino, sí, y un poco de aceite de oliva y ya está. Es que el aceite de oliva le va. Ahí va la tortilla. Bueno, sabores del norte. No le pongas más, ya está, ya está. Ok, ahora sí. No le pongas más, ya está. Ok, ahora sí, y un poco de aceite de oliva.